Hola chicas y chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Karla y subo videos sobre belleza y saludos los lunes y jueves así que por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de ninguna notificación ustedes dirán que por qué estoy haciendo esto y es que me estoy agarrando un caballo porque lo voy a arrancar porque vamos a hacer un test que dice lo siguiente, lo tengo aquí y lo voy a leer pero a ustedes les voy a dar la imagen como por aquí dice test para evaluar la salud del cabello, tira un cabello dentro de un base de agua y si flota requiere hidratación si se queda en el medio necesita nutrición y si se hunde precisa reconstrucción y si está totalmente sano que haríamos en este caso, pues no lo sé pero cabello totalmente sano no lo sé porque por lo menos en mi caso está teñido entonces eso le quita un poco de hidratación en tal caso vamos a ver, vamos a tratar de hacerlo corto para ver si flota o se hunde o qué hace ya lo hice más corto, ahora lo voy a tirar en el vaso de agua, este fue el más transparente que conseguí en mi vida y no veo para dónde se fue el cabello se quedó arriba, se quedó arriba, si totalmente se quedó arriba se quedó arriba, no quiere bajar así lo muevo, dice si flota requiere hidratación está arriba, está flotando requiere hidratación así que no necesita ni nutrición ni reconstrucción en el caso de alguna cirugía o capilar o este tipo de cosas, es un test bastante interesante para saber de la salud de tu cabello en el caso de que le falta hidratación, que es mi caso, es que le falta agua porque tal vez por su porosidad no está reteniendo muy bien lo que es la hidratación cuando necesita nutrición es que necesita alimento o sea que podemos nutrirlo con aceite de coco algunas ampollas a base de vitaminas y todo este tipo de cosas y ya cuando necesita reparación es que está a punto de destruirse está bastante dañado y necesita en tal caso cortarse o necesita una cirugía capilar no vamos a hacer nada nutriéndolo o hidratándolo porque no va a funcionar entonces en mi caso lo que voy a tratar de utilizar es un acondicionador hidratante en toda esta área y para obtener el mejor resultado en mi caso no me gusta utilizar aceite de coco porque el aceite de coco oxida y va eliminando el color y estos colores fantasía de por si el cabello los va botando como quien dice, no son fáciles de mantener no sé si lo oxido mediante al aceite de coco que al rato se oxida pues va a empezar a quedar muchísimo más claro y no es la idea bueno chicas y chicos espero que hagan el test hagan el test y cuéntenme que le salió vamos a ver si el cabello sigue allí pues si sigue arriba es que no se ve muy bien aquí yo se los hice en un vaso transparente pero no se ve mucho punto fue que quedó allá arriba lo que quiero decir que necesito hidratación espero que tú hagas el test y me cuentes cómo te fue y nos vemos en un siguiente video chao